Bien, seguimos con el método de Ruffini, de la materia de matemática. Aquí tenemos un cuarto ejercicio, x a la cuarta más x al cubo, menos 7 que es cuadrado, menos x más 6 igual a 0. Como siempre, la primera raíz, ¿no es cierto?, utiliza igual a 1 y lo reemplazamos en la cual, o inicial del ejercicio. 1 elevado a 4 más 1 elevado a 3, menos 7 por 1 elevado al cuadrado, menos 1 más 6. 1 elevado a 4 es 1, 1 elevado a 3 es 1, aquí tenemos 2, positivo más 6, positivo serían 8 positivos. Aquí tenemos menos 7, menos 1 menos 8 es negativo, por lo tanto, menos 8 positivo es igual a 0. Entonces, x es igual a la de nuestra raíz. Y ahora colocamos los coeficientes de la ecuación acá, x a la cuarta, el coeficiente es 1, el x al cubo, el coeficiente es 1, el x al cuadrado, el coeficiente es 7, el del x solo es menos 1, y el último valor tiene que ser 6. entonces no está formado ahí está el 1 ese mismo 1 se coloca acá se coloca ahí ahí está el 1 1 por 1, 1 y ese 1 se coloca aquí 1 luego, no es cierto estos dos se suman 1 más 1 entonces aquí nos da el valor de 2 ahí estamos, no es cierto con el valor de 2 aquí vamos a arreglar esto así que sería mejor porque no se ve muy bien para que esté fecha la esponja para que indiquen la verdad, no es cierto para que indiquen no es cierto hacia donde va la esponja verde ahí está ya entonces aquí es donde seguimos 1, no es cierto que vendría siendo este blanco aquí si lo hacemos eso nos da 2 por lo tanto ese mismo 2 va a ir acá y aquí menos 7 más 2 restamos nos da menos 5 ahora decimos ahora con la flecha verde esta no es cierto este menos 5 tiene que ir acá acá menos 5 y acá no es cierto sumamos aquí sumamos son los 2 negativos por lo tanto se conserva el signo y se conserva el signo y se suman los 2 menos 6 1 por menos 6 nos da aquí menos 6 menos 7 entonces ahí ya hay la flecha para que vean cómo es el proceso y ahí estamos más o menos ya listo para que lo vean bien ustedes bien listo así es la forma como se hace ahora 6 menos 6 esa no es la 0 tiene que bajar con rojo rojo excelente entonces vemos otro valor sabemos que ya encontramos y le damos igual a menos 1 y sumen la ecuación que vimos acá aquí se va bajando de grado aquí x al cubo más 2x cuadrado menos 5x menos 6 ese menos 1 lo representa esta ecuación menos cubo es negativo menos 1 al cuadrado es positivo por lo tanto entonces aquí tenemos menos con menos más ¿no es cierto? menos con menos es 5 aquí tenemos 2 5 más 2 serían 7 positivo menos 6 menos 1 sería menos 7 por lo tanto ahí también estaríamos estaríamos llegando que es también igual a 0 por lo tanto nuestra nuestra es menos 1 y la colocamos acá menos 1 y ese mismo 1 lo coloco acá y multiplicamos menos 1 por 1 aquí menos 1 y acá restamos 2 menos 1 1 menos 1 por 1 menos 1 menos 5 menos 1 se suman los números y se conserva el signo los dos son negativos menos 6 menos por menos es más 1 por 6 es 6 menos 1 por menos 6 es el positivo y acá restamos menos 6 más 6 aquí no tiene que dar un 0 con rojo bien encontramos la segunda raíz vamos a una tercera raíz esto es x cuadrado más x menos 6 aquí está x cuadrado más x menos 6 vamos a asumir encontramos la raíz x igual a 2 lo hacemos aquí 2 más 2 menos 6 2 por 2 4 más 2 sería 6 positivo menos 6 da 0 entonces como la otra raíz que es 2 y lo mismo eso se baja ahí entonces 2 por 1 2 lo colocamos ahí ¿no es cierto? y acá sumamos 1 más 2 sería 3 entonces 2 por 3 6 positivo entonces menos 6 más 6 aquí uno da 0 tiene que haber un número rojo listo estamos listos entonces entonces ahora nos queda esto x más 3 ¿no es cierto? igual a 0 la otra raíz y menos 3 aquí está ya calculada menos y lo mismo aquí es 1 es igual menos 3 por 1 es menos 3 entonces aquí 3 positivo menos 3 aquí nos da 0 finalizamos entonces ya el desarrollo del ejercicio ya obtuvimos las raíces que aquí están 1 menos 1 2 2 entonces ahora meto balón menos 1 2 y la raíz menos 3 menos 3 que me ha gustado ya la raíz por lo tanto ahora para actualizar la ecuación nos da si acá era 1 positivo entonces 1 negativo eso quede claro menos 1 entonces aquí es más 1 positivo es positivo ya dijimos es nativo y la última si es negativo es positivo ahí tenemos no es cierto nuestra ecuación factorizada y tenemos la raíz también determinadas así es la forma en que se desarrolla el método de Ruffini para polinomios vuelvo a repetir espero que esto les ayude en su materia matemática con respecto al método de Ruffini repásenlo bien y van a aprenderlo rápidamente si yo recomiendo practicar tienen que practicar hace ejercicio y después ya no se le va a olvidar y espero que les ayude en sus ejercicios nos vemos en otra clase gracias 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 Gracias.